Hola, hola mi gente hermosa, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Chávez y en el día de hoy les doy la bienvenida a este nuevo video. En el día de hoy nos vamos a pasear al municipio de San Rafael, espero que se disfruten mucho este video, quédense hasta el final. Hoy me tocó en día frío, pero San Rafael usualmente tiene un clima templado, es un clima rico. San Rafael está ubicado a mil metros sobre el nivel del mar y eso le hace que tenga un clima supremamente agradable. La economía de San Rafael se basa en la caña, el café y el oro. Pues sí, este municipio anteriormente era muy conocido por la abundancia de oro. Ahora es un municipio productor de panela y con gran riqueza hídrica. En él se encuentra una de las hidroeléctricas que proviene de varios municipios aledaños. Hoy me vine para el municipio de San Rafael con la intención de que hiciera un día muy asoleado, pero no. Gracias a Dios, no me tocó baño hoy. Y estoy en el río El Miscocho, es un lugar muy conocido aquí en la zona, para que si usted se antoja venir al municipio de San Rafael, y dije, no, pero es que ¿qué hago? Pues aquí lo que hay es bañaderos, como un berraco, que usted venga, se bañe, disfrute con su familia, salga de la rutina y le quede bien barato el parche. San Rafael también nos ofrece diferentes planes para realizar ya sea pues en pareja o en familia. Pues aquí hay muchos senderos para disfrutar de la fauna y flora, aquí hay unos caminos muy lindos que suelen salir pues a estos ríos. Ustedes pues de una caminada, de una habladita bien sabrosos, pues llega a estos ríos, se baña, se relaja, cambia de ambiente, se hace una recarga de naturaleza impresionante. El cambio de energía es espectacular definitivamente. Cuando pase todo este cuento de la pandemia, no se pierda de venir a San Rafael para que disfrute y salga completamente de la rutina. Tenga un día completamente cálido y agradable para compartir, sea con usted mismo o con las personas que vengan. Entonces ya saben pues mi gente que definitivamente San Rafael es un destino que debemos explorar, a venir a disfrutar de sus aguas cristalinas y de sus cascadas fantásticas. Y con sus senderos que con una riqueza en cada montaña, gracias a su flora y fauna, podemos disfrutar y llevarnos nuestro mejor recuerdo a casa de este lugar tan bendecido. Ya saben pues que San Rafael los espera con los brazos abiertos o mejor dicho con las aguas cristalinas disponibles para ustedes para que vengan y disfruten y disfruten y disfruten al máximo de este super hiper mega paseo. Bueno pues mi gente hermosa y hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado al máximo. Recuerden seguir la página, darle compartir a este video, agregar un comentario y darle una reacción. Que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video, gracias por quedarse viendo este video hasta el final.